Hoy es una fecha importante para todos los periodistas de El Salvador y el Mundo. Se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el cual fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. La libertad de prensa permite el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible y esta fecha recuerda a los gobiernos la necesidad de respetar el trabajo periodístico en todos sus rubros. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, quien en este marco visitó las instalaciones de Grupo Megavision, se reunió con presentadores y periodistas de los diferentes espacios informativos, como equipo de producción y técnicos. Envió un mensaje a través de este video a todos los comunicadores en este día tan importante para la radio, televisión y periódicos. Cada día, en todo el mundo y aquí en El Salvador, los periodistas trabajan para que tengamos la información que necesitamos como ciudadanos para tomar decisiones informadas. La libertad de prensa es fundamental en cualquier democracia. Estados Unidos aplaude la labor de los periodistas. Además, Duncan recordó que los periodistas tienen el derecho de trabajar libre de presiones, persecuciones y descalificaciones. Este día, honremos el derecho que tiene la prensa de trabajar libremente para informar a los ciudadanos y el derecho de los ciudadanos de recibir esa información y expresarse. Y recordó que se debe seguir ejerciendo el periodismo serio y objetivo, escuchando a todos los sectores de la sociedad. Asimismo, el embajador William Duncan, quien respaldó el trabajo periodístico en El Salvador, aseguró que la democracia no puede existir en un país sin la prensa libre. Javier Ponce, Telenoticias 21.